Gracias una vez más por acompañarme en estas sesiones de Infinitum. Vamos a hablar del cuarto paso de la metodología y es cómo construir hábitos. Este es uno de los temas que más me gusta y es una de las claves para lograr que toda la metodología funcione. En el primer paso hicimos un diagnóstico de dónde estamos. En el segundo paso hablamos de la visión a 10 años. En el tercer paso llevamos esa visión de 10 años a un año, tres meses, un mes y cada uno de los días. Y en este cuarto paso vamos a complementar muchísimo esto de llevar la visión al día a día con los nuevos hábitos. Uno de mis mentores se llama Benjamin Hardy y él tiene esta frase que para mí resume muy bien como todo esto que quiero transmitirles. Las personas ordinarias están buscando entretenimiento. Las personas extraordinarias están buscando educación y aprendizaje. Entonces, si en tu día a día, en tu cotidianidad, tus hábitos te llevan al entretenimiento y no a ser una mejor persona, tu vida va a seguir siendo ordinaria. Y si realmente lo que quieres es ser extraordinario, revisa cuáles son tus hábitos diarios. Seguramente vas a encontrar el tiempo para hacer aquellas cosas que son importantes y no simplemente para desconectarte. Porque muchas veces pensamos que estamos tan cansados, que ya el día fue tan abrumador, que tuvimos tantos problemas, tantos conflictos y que lo único que queremos es desconectar el cerebro. Y bueno, desconectamos el cerebro prendiendo el televisor, poniendo cualquier serie o cualquier película para no tener que pensar. O metiéndonos a las redes sociales y simplemente haciendo scroll sin ni siquiera ver el contenido que estamos consumiendo. Y la verdad es que todo eso se va quedando en nuestro cerebro y está ocupando espacio sin ayudarnos con nada constructivo. Y si vas a seguir viviendo tu vida así, pues vas a seguir obteniendo los mismos resultados que has tenido hasta ahora. Como esta frase de Einstein, que es bastante conocida, que dice locura es hacer lo mismo una y otra vez, esperar resultados diferentes. Si tú quieres cambiar tu vida, si tú quieres que tu vida en 10 años sea diferente, cambia lo que estás haciendo hoy. Evalúa a qué le estás dedicando tiempo. Evalúa también a qué persona le estás dedicando tiempo. No es solamente cómo consumes tus ratos de ocio, porque el ocio es muy importante. Piensa con qué personas estás rodeándote, qué tipo de energía recibes de ellos. A veces estamos en grupos de WhatsApp donde todo lo que pasa es negativo, donde nadie aporta nada bueno, donde realmente no hay una interacción constructiva. A veces compartimos el tiempo con gente en la oficina que lo único que hace es replicar chismes. Hay una teoría que dice que nuestra personalidad es la suma de la personalidad de las 5 personas con quienes pasamos más tiempo. ¿Quiénes son esas 5 personas que aportan a tu vida realmente? Entonces, evalúa cómo está tu entorno, cómo está tu ambiente y qué cambios necesitas hacer. Y esto va para todo. ¿Cómo cuidas de tu salud si estás rodeado de alimentos que no son saludables? ¿Cómo cuidas de tu mente si estás rodeado de hábitos que no son saludables? ¿Cómo cuidas de tu espíritu si nunca tomas tiempo para meditar, para pensar, para estar en paz y en calma? Entonces, evalúa cómo está todo tu entorno, todo tu ambiente para que puedas hacer los cambios que necesitas hacer, para que los puedas hacer hoy. Así es que piensa en esa transformación que quieres ver en ti, en esos cambios que necesitas y cómo hoy necesitas cambiar tu entorno. Y eso se traduce básicamente en crear nuevos hábitos. Y eso es lo que yo hago y lo he venido haciendo ya como desde hace un año y medio. Y es que cada día reviso mis hábitos, los hábitos que me he propuesto incorporar a mi vida, los hábitos positivos que me he propuesto incorporar y voy marcando. Voy haciendo un chequeo. Por ejemplo, esta es una foto del año pasado y el año pasado mis hábitos diarios eran levantarme, meditar, agradecer, escribir en mi diario, hacer ejercicio, conectarme, aprender, escribir y planear. Voy a explicar un par que pueden ser confusos. Levantarme. Cuando yo me despierto en la mañana, al igual que la mayoría de las personas, porque hay estudios que lo demuestran, lo primero que hago es tomar el celular. Y resulta que mi propósito, mi idea, es levantarme a las 5 de la mañana. Y yo agarro el celular y veo que tengo unas notificaciones en WhatsApp. Termino viendo un video que alguien compartió en un grupo. Después me voy a Instagram, veo unos mensajes directos que alguien me mandó. O me pongo a ver un Instagram TV de cualquier persona. Y cuando menos pienso, ya son las 6 de la mañana y yo no he hecho nada más. Entonces, mi objetivo de levantarme es levantarme a la hora que yo decidí que me iba a levantar en la noche anterior y no ver el celular hasta después de que haya desayunado. Y otro que quiero aclarar es el que dice conectar. Conectar para mí es todos los días dedicar tiempo a mis amigos o a mi familia. Entonces, cada uno de estos hábitos, todos los días, yo me levanto, hago la meditación, escribo una frase de agradecimiento en mi diario. Y lo siguiente que hago es que marco qué cosas de esas hice el día anterior y cuáles no. Y estos hábitos, entonces, los voy incorporando de manera progresiva y con las personas que de igual manera están involucrándose en mi vida. Entonces, con quiénes comparto mi tiempo, qué tipo de cosas hacemos, cuál es la energía con la que yo me quedo después de que comparto con estas personas. Así es que, evalúa tu vida, evalúa tu ambiente, evalúa tus hábitos y empieza a seleccionar o a marcar cuáles son las cosas que quieres cambiar hacia algo positivo. No se trata de eliminar el ocio de nuestras vidas, porque el ocio es súper importante. El ocio es ese momento en el que nuestro cerebro como que descansa, como que nuestro cerebro puede limpiarse y abrirse espacio para la creatividad y para las ideas y para el crecimiento. Simplemente se trata de cambiar. Si tal vez lo que siempre has hecho en tus momentos de ocio es ver las redes sociales, bueno, pues qué tal si intentas meditar. O si lo que haces cuando tienes un momento de ocio es prender el televisor instintivamente y poner cualquier cosa. Bueno, qué tal si sales a dar un paseo de 10 minutos por tu barro o interactúas más con tu pareja, con tu familia. Entonces es transformar esos momentos de ocio, no es eliminarlos, porque el ocio es importante en nuestras vidas. Se trata es de transformarlos y convertirlos en algo que sea un hábito positivo en nuestras vidas. Y hay diferentes estrategias que nos pueden ayudar a que realmente logremos incorporar esos hábitos en nuestras vidas. Y voy a darte algunas de esas ideas. La primera es planea para cumplir. Entonces, por ejemplo, si tu objetivo es mejorar tu hábito con el ejercicio o incorporar el hábito del ejercicio en tu vida y decides que lo vas a hacer por la mañana antes de que todas las otras ocupaciones te llenen la agenda, planea para cumplir. La noche anterior dejas organizada la ropa, la botellita de agua, todo listo para que cuando te despiertes ya esté. No hay excusas. No empieces a decir, ah, pero justo la camiseta que me quería poner está sucia. No. Dejas listo y planeas para cumplir. Una segunda estrategia es ten un salvavidas. Entonces, por ejemplo, si algo que yo hago, si estoy distraída y digo, me voy a meter en Instagram, mi salvavidas, mi plan B, mi hábito positivo que reemplaza ese hábito que no quiero hacer con tanta frecuencia es leer. Entonces, yo tengo descargado mi celular, por lo menos siempre un libro, y cuando siento la tentación de meterme en Instagram, para nada, porque otras veces sí lo hago, porque tengo un plan, porque estoy en, no sé, en el lanzamiento de mi libro, porque estoy haciendo algo importante, pues sí lo hago. Pero si quiero hacerlo sin ningún objetivo, me observo, me cuestiono y me voy a mis salvavidas, que es leer, y leo un minuto, tres minutos, no importa, pero es un cambio, un hábito negativo por un hábito positivo. Otra idea es celebrar las pequeñas ganancias. Entonces, es difícil pensar que de la noche a la mañana vas a cambiar por completo todos tus hábitos. Así es que lo recomendable es que vayas un hábito a la vez. Entonces, tú dices, bueno, voy a empezar a meditar. Porque meditar de todos estos hábitos que son positivos y que ya he escuchado millones de veces que son buenos, es uno que pienso que podría hacer. Listo, entonces, solamente proponte meditar todos los días. Voy a meditar todos los días, cinco minutos. Cuando lleves una semana completa o dos semanas, celebra que ya ganaste ese hábito, que ya lo incorporaste y ahora vas por otro. Entonces, vamos a ir como uno a uno, agregando. Otra idea es eliminar la toma de decisiones. Para mí esta es muy difícil, pero hay personas a quienes les funciona. Entonces, por ejemplo, es más fácil decir, o es más, no sé si fácil, porque ya les dije que para mí es difícil. Si una persona dice, yo no como azúcar, no consumo azúcar, nunca. Eso le elimina estar decidiendo cada vez que alguien le ofrece un producto que tiene azúcar. Esto es algo que aplica Benjamin Hartley, de quien hablé, como uno de mis mentores, y justamente con este ejemplo, el azúcar. Él lo hace en su vida. Entonces, él dice, comprometerse al 100% es más fácil que comprometerse al 95%. ¿Por qué? Porque entonces, cada vez que alguien me ofrece algo con azúcar, yo digo, oh, esto será parte del 5% o del 95%. No, no importa, esto es del 5%, esto es del 5%, esto es del 5%. Y finalmente, nunca cumple, entonces es eliminar la toma de decisiones, una forma de, yo no consumo azúcar, por lo tanto, cada vez que me lo ofrecen, no lo tengo ni que pensar, yo no consumo azúcar. Esa es una estrategia que algunas personas pueden emplear para cambiar sus hábitos. Otra idea es obligarse a dar el primer paso. Tal vez les haya pasado, a quienes les cuesta mucho levantarse la mañana, que cada vez que uno vuelve y anda el botón del despertador, pues como que las cobijas lo atrapan más. Pero si uno ya saltó de la cama y se va al baño y se lava los dientes, ya quedó despierto. Entonces, obligate a dar el primer paso, aunque sea un paso muy pequeño. Eso hace que estés en el camino o en la senda a lograr ese objetivo. Otra recomendación que te hago es no te castigues por fallar. Hablamos antes de que el cambio es difícil, que a todos nos cuesta, entonces si un día falla, no te castigues, ya no digas, bueno, ya, se acabó, no sigo con eso. Tú simplemente al siguiente día retomas y vuelves y retomas y retomas todas las veces que sean necesarias. Ahora bien, no falles todos los días. Si al final del mes revisas tu lista de chequeo y todos los días fallaste, entonces tienes que ir más atrás. ¿Por qué? ¿Por qué piensas que ese hábito es importante y realmente no lo cumples? ¿Por qué incorporaste ese hábito en tu lista y no lo estás siguiendo? Entonces, permítete fallar, somos humanos, a veces no se puede, pero no falles todos los días y si empiezas a fallar todos los días, cuestioná. Y eso va al siguiente punto que es observa y aprende. Digamos que, por ejemplo, en mi caso, uno de los puntos que el año pasado tuve más descuidados fue el entrenamiento. Entonces, yo decía, bueno, ¿por qué? ¿Qué puedo aprenderte de esto? ¿Qué es lo que estoy retomando de esto? ¿Cómo puedo el próximo mes hacer lo mejor? Es decir, regresa al por qué. Y cuando el por qué es lo suficientemente fuerte, todo lo demás se acomoda. Y una estrategia adicional para cumplir o para realizar ese cambio de hábitos es comprometernos públicamente. Y eso nos va a llevar al próximo paso de Infinitum, el quinto paso. Gracias por el tiempo que estás compartiendo conmigo y contigo, aprendiendo la metodología Infinitum. Nos vemos en la próxima sesión. ¡Gracias!